¡Hola, niños! Hoy les voy a contar la historia de Frankenstein. Había una vez un científico llamado Víctor Frankenstein, quien era muy curioso y siempre estaba experimentando en su laboratorio. Un día tuvo una idea emocionante. Quería crear un ser nuevo a partir de diferentes partes de otros cuerpos. Víctor pasó muchas noches trabajando en su experimento. Reunió brazos, piernas, ojos y otras cosas. Y después, usando su magia científica, unió todas estas partes y le dio vida a un nuevo ser. Pero cuando terminó, se asustó mucho, porque el ser que había creado tenía una apariencia aterradora. Víctor decidió llamar Frankenstein a su creación. Aunque Frankenstein parecía un monstruo, era un ser muy bueno y amable. Pero la gente del pueblo le tenía miedo y se asustaban al verlo y lo perseguían. Entonces, Frankie decidió escapar del castillo donde vivía, para no causar más problemas. Pues solo quería encontrar un amigo que lo aceptara tal como era. Un día, mientras caminaba por el bosque, encontró a un niño que no le tenía miedo. El niño le sonrió y se hicieron amigos. A medida que pasaba el tiempo, la gente del pueblo comenzó a comprender que Frankenstein no era malo. Solo era diferente. La historia de este monstruo amigable nos enseña que no debemos juzgar a las personas por su apariencia, sino por su corazón. Adiós, niños. No olviden suscribirse al canal y dejarnos en los comentarios sus preguntas. Para que juntos las resolvamos en otro episodio.